Hasta ahora pensaba que lo peor que te puede decir una mujer es tenemos que hablar. Pero nada que ver. Lo peor que te puede decir una mujer es yo también te quiero, pero solo como amigo. Eso significa que para ella eres el hombre más simpático del mundo, que mejor la escucha, con el que comparte sus más íntimos secretos, pero que jamás va a salir contigo. En cambio, va a salir con un impertinente, un gañán que solo quiere jugar con ella. Ah, eso sí. Cuando él la mande por un tubo, ella te va a llamar para pedirte consejo. Es como si vas a buscar trabajo y te dicen, es usted el hombre idóneo para el puesto, el más preparado y el que mejor currículum tiene. Pero no, no lo vamos a contratar. Vamos a tomar a un incompetente. Eso sí, cuando la reguemos lo podemos llamar para que nos saque del hoyo. Me pregunto qué carajos hice mal. Fuimos al cine. Nos cagamos de la risa. Pasamos horas tomando café. ¿A partir de qué café nos hicimos amigos? ¿Del quinto? ¿Del sexto? ¡Mierda! ¡Eso se avisa! Uno menos y ahora estaría en la cama conmigo. ¡Ay, qué bueno que me trajiste aquí! Este hermoso. A mí me parece muy bien que seamos amigos. Lo que no entiendo es por qué no podemos tener relaciones sexuales. ¿Cómo amigos? Yo creo que la amistad entre hombres y mujeres no existe. A lo mejor para ellas amigos significa eso y punto. Pero para nosotros, significa que hay una esperanza. Tal vez una noche en la playa, con la luna llena, los planetas están alineados. O peor aún, si un meteorito amenaza la Tierra y... Es por eso que ahí sigues. Detrás de ella. Hasta cuando estás saliendo con Ricardo. Ya van a cortar. Y cuando eso pasa, atacas con la técnica del consolador. Ya no llores. Tal Ricardo es un cabrón. Tú mereces algo mejor. Alguien que te comprenda. Que esté ahí cuando lo necesitas. Que sea bajito. Moreno. Que no tenga mucha pinta. Que se llame Luis. Como yo. Una serie de 10. Vamos Luisito, vamos. Al menos, siendo amigo, puedes meter cizaña para eliminar la competencia. Usando la técnica del gusano, miserable. Venga. Mira qué fuerte está Ricardo, ¿no? Lástima que esté Visco, ¿no? Ay, no es Visco. Lo que pasa es que tiene una mirada muy tierna. Pues en eso tienes razón, ¿eh? El otro día me fijé cómo estaba viendo a Sandra y... No estaba viendo a Sandra. Estaba viendo a mí. ¿Ya ves cómo así es Visco? Órale. Pues que les vaya bien. Adiós. Chao. Ahorita vengo. Como siempre, te quedas ayudándola a recoger todo. Oye Luis, ya es bien tarde. ¿Por qué no te quedas a dormir? ¿Y dónde duermo? Pues en mi cama, tontito. Esta es mi noche. Se han alineado unos planetas. Ay, buenas noches. Puta madre. ¿Cómo mierda se pudo dormir tan pronto? ¿Que esta mujer no reza ni nada? Estás acostado con la mujer que te gusta. ¿No te atreves a moverte para no tocar nada? ¿Tocar una chichi con el hombro es de mal amigo? ¿Y si es la chichi la que me toca a mí? ¿Qué pasa contigo? Por una parte está bien. Las mujeres consideran una relación súper especial con un tipo cuando pueden dormir con él en la misma cama. Y no pasa nada. ¡Mierda! Ven, tontito. Ya sufriste demasiado. Hazme tuya. Hasta crees que algo así puede pasar. Pero no. La humillación no termina. ¡Ya voy! ¿Qué pasa? Ay, es que ya llegó Ricardo por mí. Ricardo. ¿Qué no habías terminado con él? Ay, es que este cuento es que yo estoy muy apurada. Oye, se me olvidó decirte que va a venir con su perro. Es que como nos vamos a Acapulco... Pero yo le dije que whisky me fue que contigo no podía estar con nadie. ¿Eh? Tú sí eres un amigo de verdad. Oye, qué mala cara tienes. ¿Dormiste bien? Y es así como terminas con un perro. Eso sí es el mejor amigo del hombre. ¡Qué bonito! ¿Cómo se llama? Whisky. ¿Y tú? Lola. ¿Y tú? Luis. Encantada, Luis. ¿Y es tuyo? Eh, no, es de una amiga. Bueno, no, de un amigo. El chavo de mi amiga. ¿Lo quieres pasear? ¿En serio? Sí. Siento que vamos a ser buenísimos amigos. ¡Chinga tu madre! Siento que vamos a ir. Gracias por ver el video.